Hola creadores, bienvenidos al canal, yo soy Lassin, pueden suscribirse desde ya si no están suscritos Y para hoy vamos a hacer esta hermosa pulsera con perlas y mostacillas Para más proyectos con perlas te voy a dejar enlaces acá arriba, al final y en la descripción Vamos a ocupar perlas de 6 milímetros de diámetro Mostacillas, yo voy a ocupar estas plateadas Una argolla y un seguro Escalachines, mostacillas de presión o pulguitas, de estas solo vamos a ocupar 2 Tanza metálica, también conocida como cola de tigre Y una regla Y empezamos, vamos a agarrar primero un metro de tanza Y vamos a unir acá las dos puntas donde vamos a meter primero el seguro solo por uno de los extremos Por una puntita metí el seguro Acá juntamos las dos puntas y vamos a meter una de nuestras mostacillas de presión Yo estoy trabajando con un metro porque siempre prefiero que me sobra que falte Pero con 80 centímetros igual les va a quedar bastante justito Metemos acá la mostacilla de presión Y la vamos a llevar hasta el fondo, hasta el tope Para que el seguro, el gancho nos quede acá abajo al centro Acá nos va a quedar Entonces nos fijamos bien donde queremos que quede la mostacilla de presión Y acá vamos a presionar Para que esto ya quede fijo Apretamos acá Y ahí nos queda ya bien seguro para empezar a trabajar ¿Ven? Esto no se va a salir Entonces empezamos Vamos a acercar primero nuestras mostacillas Y acá tengo nuevamente las dos puntas Y vamos a poner por un lado una mostacilla Y la vamos a atravesar hacia el otro Con el otro lado de la tanza ¿Ven? Entonces llevamos esta mostacilla hasta el tope Que es atravesada por los dos lados Desde un lado y desde el otro Por las dos puntas de la tanza Bien ajustamos y lo vamos a dejar acá al centro Ahí ven Como es color plateado se ve todo como continuación Se ve perfecto Ahora para continuar vamos a meter de nuevo mostacillas Una de cada lado Una de este lado Y otra del otro Y vamos a cerrar acá arriba con otra mostacilla Que vamos a pasar de nuevo Un poquito hacia un lado Y luego hacia el otro lado Ahí para agarrar las dos puntas Y llevarlas hasta el fondo Hasta el tope Acá está ¿Ven? Entonces acá se nos hizo nuestro primer grupito De mostacillas de cuatro ¿Ven? De cuatro mostacillas Mis mostacillas no son calibradas Por eso se ve de esta forma Pero bueno Sirve para que sepas que puedes usar con mostacillas calibradas O las que vienen de toda medida ¿Ven? Así queda el grupito de cuatro mostacillas Ahora De cada lado vamos a poner una de nuestras perlas de seis milímetros Entonces acá de un lado vamos a meter una de las perlas De seis milímetros La metemos Y que llegue hasta el tope Vamos a hacer lo mismo de los dos lados Una perla de cada lado La metemos y llevamos al tope Y ahí está ¿Ven? Quedan las mostacillas Las dos perlas Y ahora tenemos que meter nuevamente mostacillas Un grupito de cuatro Para eso vamos a meter primero De un solo lado Vamos a meter cuatro mostacillas Aquí está Metemos las cuatro mostacillas Y nos vamos a devolver con la tanza por la primera Solo por la primera Que esto es para darle la vueltita Jalamos y ven acá se va quedando la vueltita de mostacillas Ahí Y lo mismo tenemos que hacer del otro lado ¿Ven? Tenemos la perla Y acá nuevamente vamos a meter cuatro mostacillas Y vamos a devolvernos por la última Entonces acá vamos metiendo las mostacillas Ahí van cuatro mostacillas Ahora vamos a pasar la tanza por la primera Por la primera mostacilla que está acá Ahí pasamos la tanza para que acá se nos forme esa vueltita de De mostacillas Acomodamos, jalamos Y acá tenemos ven de cada lado Un grupito de mostacillas Y ahora para continuar vamos a meter nuevamente una perla de cada lado Metemos de un lado Metemos del otro Las llevamos hasta el tope Y ahí está ¿Ven? Ahí ya tenemos el grupito de las cuatro perlas Y para cerrar esta arriba Nuevamente con el grupito de mostacillas Vamos a meter de nuevo Una mostacilla que entra por un lado un poquito Y luego la atravesamos hacia el otro lado Esto es para cerrar El grupito de cuatro Acá, ¿ven? Con esta mostacilla ya cerramos Esta figura ¿Vale? Y acá estaríamos empezando la siguiente Que vamos a meter nuevamente Una mostacilla de cada lado Metemos de un lado Metemos del otro Y vamos a cerrar arriba A juntar Agarramos otra mostacilla Que la vamos a meter un poquito Desde un lado Y la atravesamos hacia el otro Con la otra puntita de la tanza Y esto jalamos Ahí ven Ya la secuencia está súper lista Y acá vamos a meter dos perlas Una de cada lado ¿Ven? Vamos a repetir lo mismo una y otra vez Esta es la figura que tenemos que dejar Que tenemos que alcanzar ¿Ven? Entonces ahora sí Agarro las dos puntas nuevamente Y de cada lado voy a meter una perla De un lado Del otro Y la llevo al tope Ahí, ¿ven? Y acá nuevamente vamos a hacer el grupito De mostacillas Vamos a meter las cuatro mostacillas Y nos vamos a devolver Por la primera que acabamos de meter Ahí están las cuatro Y metemos la tanza Por la primera acá Y acá jalamos Ahí está, ¿ven? Y acá nos queda este grupito Y vamos a hacer lo mismo Del otro lado Llevamos la perla hasta abajo Que se me había movido un poco Y acá nuevamente vamos a hacer Como el lado de enfrente Con las cuatro mostacillas Metemos acá Tres La cuarta Y vamos a entrar con la tanza Solo por la primera mostacilla Pasamos Y ya también tenemos este grupito Que tenemos acá Y para continuar Ahora nos toca Dos perlas Una de cada lado Metemos una perla De cada lado Entonces acá Las llevamos hasta el tope Y esto lo tenemos que cerrar Arriba Con las mostacillas ¿Ven? De esta manera Vamos avanzando En la secuencia Miren que linda Que ya nos va quedando Entonces para cerrar esta figura Vamos a meter La mostacilla Que la pasamos un poco Hacia un lado Y hacia el lado Del frente Hacia el lado contrario Jalamos Y acá ya cerramos El grupito de perlas ¿Ven? De esta manera Ahora metemos nuevamente Una mostacilla De cada lado Ahí Y cerramos arriba Con una mostacilla Solita Que paso un poco Hacia un lado Y hacia el otro También Con la otra punta Y jalamos ¿Ven? Entonces de esta manera Vamos a ir haciendo La secuencia Yo acá tengo dos Pero vamos a hacer Las que necesitemos Yo voy a hacer Hasta tener Once ¿Ven? Acá Ya tengo Lista La pulsera Me falta cerrarla Pero hasta este momento Vamos a medir Para que veamos Y podamos calcular De que tamaño Queremos hacer Nuestras pulseras ¿Ven? Vamos a medir Todavía no está cerrada La arriba Como ven que se me abre Pero hasta el momento Van 17 centímetros Más las mostacillas Y la argolla Va a crecer Por lo menos Hasta 18 Tal vez Hasta 18 y medio ¿Ven? Pero vamos a terminarla Entonces Las perlas Tenemos que Cerrarlas acá arriba Lejo un ratito Mi regla Y acá Nuevamente Vamos a hacer Con las mostacillas Metemos acá Hacia el lado Un poquito Y luego Hacia el lado Contrario Ahí Y jalamos Jalamos Y acá tenemos Ven Ya cerramos Las perlas Con esta mostacilla Acá arriba Ahora En vez de meter Una de cada lado Y cerrar Solamente Vamos a meter Una de cada lado Una mostacilla De cada lado Ahí está Ven Metimos Las dos Mostacillas Una de cada lado Y ahora Acá arriba Para cerrar Vamos a hacerlo Con una mostacilla De presión Y con nuestra Argolla Agarramos Entonces Una mostacilla De presión Ven acá Vamos a meter Nuestra mostacilla De presión Metemos Por las dos Puntas Ahí Hasta llevar Al tope Ahí está Ven Esto tenemos Que aplastarlo Pero una vez Que nos devolvamos Con nuestra Tanza Por ahora Todavía falta Poner la argolla Ven Pasamos la argolla Por las dos Por las dos Y nos vamos A devolver Hacia Hacia la mostacilla De presión Y luego Salir por Alguno De los dos lados Ven Pero primero La vamos a meter Por acá Fijándonos bien Que quede la argolla Adentro Que sería La argolla Del extremo Entonces Una de las tanzas Que da la vuelta Por detrás De la argolla Ven Nos devolvemos Y vamos a meter Por la mostacilla De presión Y también Saliendo por Una de las mostacillas De uno De los dos lados Con la siguiente Tanza Vamos a hacer Lo mismo Pero saliendo Por la mostacilla Contraria Ven acá También metemos Por la argolla Que quede bien Firme Y acomodamos Y acomodamos Metemos acá Por la mostacilla De presión Y sale acá Por la de Abajo Ahí está Y esto ahora Tenemos que acomodarlo Tenemos que ir jalando Para que quede Bien pegadito Entonces vamos Ven Empujando hacia abajo La tanza La jalamos Y la vamos Acomodando Para que quede Lo más pegadito Posible La argolla Acá A la pulsera Ven Que no quede suelto Entonces Lo más posible Vamos a Tratar de mover Y ajustar Ahí Ahí lo tenemos Ven Y acá Vamos entonces A presionar Para cerrar La mostacilla De presión Apretamos Aca abajo Ahí con mucha fuerza Estoy apretando Y ven acá Ya tenemos Listo Cerrado Nuestra pulsera Ya tenemos que cortar Estas colitas Que sobresalen De la mostacilla Entonces la puntita Va a quedar Por dentro De la mostacilla Acá Cortamos Cortamos Y acá ya tenemos Nuestra pulsera De perlas Y mostacillas Terminada Vamos a medir Para que veamos Cuál es la cuenta Final que nos quedó Y acá Mide Agregamos Las mostacillas Y el seguro Y creció Más o menos Un centímetro Está en Dieciocho Centímetros Solo falta que Me la pruebe Miren Que bella Que se ve Esta pulsera Entonces abrimos El ganchito Y lo metemos En la argolla Metemos Y acá tenemos Terminada Nuestra pulsera De perlas Y mostacillas Miren Que linda Que nos quedó Espero Que les haya gustado Mucho Este proyecto Si es así Denle me gusta Compartan Y suscríbanse al canal Si no están suscritos Recuerden que acá abajo Les dejo mis redes sociales Para que me puedan seguir En Facebook O en Instagram Que es algo como La Sin Tutoriales Muchas gracias Por el apoyo Que me dan Semana tras semana Por todos los comentarios Que me dejan acá abajo Y nos vemos En unos días más Con otro video Soy La Sin ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!